Al otro lado del río, suspiraba un conejito Y en su suspiro decía que caigan chocolate con quesito Al otro lado del río, suspiraba un conejito Y en su suspiro decía que le traigan almuercitos Al otro lado del río, suspiraba un conejito Y en su suspiro decía que le den un abracito La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video.